El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las recientes reformas constitucionales buscan acabar con los delitos electorales y recuperar los bienes adquiridos por delincuentes comunes y de cuello blanco. Las tres reformas constitucionales, la que tiene que ver con la extinción de dominio, que consiste en la recuperación de bienes malhabidos de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco. Se da a conocer también lo de la reforma para convertir en delito grave hechos de corrupción, robo de combustible y otros delitos, entre ellos también el fraude electoral. Y ya existe para lo mismo la fiscalía electoral. El propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y sobre todo lo mismo, en exponer con claridad que con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos. Una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel. En su conferencia de prensa matutina este 14 de marzo, el mandatario explicó que con la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, los llamados mapaches electorales irán a la cárcel sin derecho a fianza, así como sucederá con quienes roben combustibles. Se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos, se termina el fraude electoral. Esa es la decisión. Es algo que queremos aportar como un logro de la Cuarta Transformación, el que en este sexenio quede establecida de verdad la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos. Nunca más un fraude. Detalló que su administración trabaja para que se reforme el artículo 108 de la Constitución mexicana y que el presidente sea juzgado por corrupción y delito electoral. Es decirle a la gente que ya no se va a poder liberar fácilmente a un familiar que haya sido obligado por las circunstancias de cualquier tipo a robarse 20 litros de gasolina, que no va a tener derecho a fianza, no va a poder salir. Lo mismo con los mapaches electorales, porque antes podían actuar con libertad, con impunidad, los protegía la policía, llevaban a cabo operativos con el respaldo del gobierno. Ya no hay apoyo al gobierno, no hay apoyo a la policía y no sólo eso, se van a la cárcel sin derecho a fianza, porque queremos que haya democracia. Ahora se toma la decisión de que delito grave el fraude electoral. Así estaba en la Constitución de 1857, se podía juzgar al presidente de la República por traición a la patria y por fraude electoral y se modificó en la Constitución del 17, se dejó nada más traición a la patria. Ahora, lo que queremos en la reforma al 108 constitucional, que en aquel entonces era el artículo 103, es que el presidente sea juzgado por delito electoral y por corrupción, porque el artículo 108 no contempla que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por corrupción ni por delitos electorales. Entonces, la reforma que se está proponiendo es, en el caso de corrupción, que no haya impunidad. Entonces, esto es el marco nuevo para la Cuarta Transformación. El Ejecutivo Federal refrendó su acción contra la corrupción como principal tarea del Gobierno de la República. El Gobierno estaba lleno, sigue estando todavía, desgraciadamente, de prácticas corruptas. Esto viene de tiempo atrás, casi se podría decir que neoliberalismo es sinónimo de robo, de corrupción. Bueno, el gobierno se contaminó por completo de prácticas de corrupción, entonces estamos limpiando, nos va a llevar tiempo, pero vamos a acabar con la corrupción, con el apoyo de todos, por eso se está ajustando el marco legal, cero tolerancia a la corrupción. Bueno, no nos vamos a cansar, somos muy perseverantes, somos muy tercos. Ya dijimos, se va a desterrar la corrupción y lo vamos a lograr. Esto que se sepa no es discurso, no es retórica, mucho menos demagogia, es una convicción, es un principio. Que no estén pensando que va a ser un asunto pasajero, no, es la principal tarea del Gobierno de la República, acabar con la corrupción. Entonces, no le hace que nos lleve tiempo, pero vamos a acabar con la corrupción, se va a limpiar de corrupción el gobierno. Y que nos ayuden todos los ciudadanos como lo están haciendo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.